Mi amor, una vez más, si bien contigo, ¿te se acuerdan de esa voz? Para mí se sonaba, y la verdad es que siento decirte. Yo escuchaba eso y yo odiaba esa voz, quería grabarlo un poquito más, pero me dice, no, tiene que sonar para las niñas. Ya que no soy un niño, puedo modificarlo un poco. Oye, baby, para ti. Anoche soñé contigo, viniendo en el avión, y en la mejor parte, en el cielo, y me despertaron, en la mejor parte, y me quedé con las ganas. Y vengo directamente de la isla del encanto, Puerto Rico, a decirte, ese verso que dice. Mira mis manos, tiemblan así por ti, sé que tiemblas por mí, Siento el encanto de una noche, ¿entre qué? Vení, dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz. Mira mis ojos, brillan así por ti, te deseo a morir. Oye, miren al fin de tu amor, de la nada, si yo no, cuando nos venga ahí, se desviene por ti, y por mí, ¿por qué? Si nos vengas, su dinero dirá, dejártelo, no, 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 Si nos vengas, 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 ¡Colo! Dame un beso así, Si quieres ganarte, creo que te la gana, Dame un beso así, Quiero que no me ativote, no quiero desmoñar, Dame un beso así, Llévame al gran paraíso, Dame un beso así, Porque yo quiero ser parte de tu semisos, Dame un beso así, Hoy en tu voz te pido que quisiera tener, No lo pensaste Dile que viene el brito Dile que sea mujer